Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Brust. Primero que nada, un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Famosos.com. Y hoy quiero aclarar algo que por ahí se escribió, se publicó, acerca de que si la voz de Cell y la voz de Broly era la misma. La respuesta es sí, pero no. Explico. Lo que pasa es que Broly tiene una voz, primero casi no habló, ¿no? Siempre estaba con Cacaroto, 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 Cacaroto. Y por ahí dijo una que otra oración, que por ahí fue que, este, no cabe duda que la basura siempre será basura. O también esa frase de, tú crees que eres un ser infernal, no sabes que yo soy el mismísimo demonio. Ok, y ya creo que después de eso no dijo nada más, una otra oración más que Cacaroto, Cacaroto. En cambio, este, Cell, bueno, Cell recordarán que Cell empezó primero muy, como lagarto, ¿no? Que poco a poco se fue transformando en un ser perfecto, como es, por supuesto, Cell, maravilloso personaje. Entonces, la voz también cambió. La voz que empezó cuando era lagarto era un poquito muy animal. Sí, no sabes con quién te enfrentas. Y poco a poco, la voz, conforme él se fue transformando, absorbiendo a todos sus enemigos, su voz también fue modificándose, hasta convertirse en la voz de un ser perfecto, el ser más perfecto del universo, Cell. Pero aparte de eso, se fue digitalizando, se fue robotizando la voz. Esto es un efecto que se hacía en postproducción. Entonces, se fue robotizando cada vez más hasta llegar a lo que conocieron ya en los últimos momentos de Cell. Entonces, pues sí, en algún momento la voz de Cell y la de Broly, a lo mejor, fueron la misma en este proceso de evolución. Entonces, por eso les digo que sí, tienen razón, y no, no tienen razón. A fin de cuentas, una voz robotizada y una voz natural siempre van a ser distintas. Y, pues bueno, ahora, digamos ya las voces, lo último que quedó, pues sí son diferentes, muy diferentes. En fin, espero que haya quedado aclarada la situación de la voz de Cell y de Broly. Agradezco mucho a Famosos.com que me han permitido estar en contacto con ustedes. Y ya saben, si quieren un mensaje personalizado con la voz de Cell o la de Broly, que es la misma, no es cierto, lo pueden pedir a través de Famosos.com. Así que, bueno, pues un abrazo a todos ustedes y gracias por seguir esta serie tan buena, la de Dragon Ball. Les agradezco. Nos vemos.